Aprovechó la conferencia matutina para mostrar una foto de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Y contestar a un texto que Calderón publicó el domingo en el periódico Reforma, en el que hace un llamado a la ciudadanía y partidos políticos a fin de evitar la caída de México en una dictadura populista del siglo XXI, corrupta, incompetente y autoritaria. La convocatoria es para que el domingo 26 de febrero ciudadanos y políticos salgan a las calles a defender la democracia. No van a poder, estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir. Un día antes de que Felipe Calderón publicara el mensaje, la Iglesia Católica emitió otro similar al del expresidente. Los obispos de México hacemos un llamado para que las decisiones legislativas y judiciales que se acuerden respeten los principios constitucionales. Sin embargo, algunos ciudadanos y precisamente para quienes va dirigida esta convocatoria, aseguran que no asistirían. ¿Por qué viene a querer defender la democracia ahorita y cuando estuvo como presidente apoyó al narco? El problema es como... Para este especialista, el exmandatario goza de poca popularidad entre la ciudadanía. Lo que hace el presidente es seguir jugando el mismo juego de ya vieron que ellos son los malos. Habrá que esperar al próximo domingo para ver si el expresidente aún tiene músculo político. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.